Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias. 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 Salúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces, Él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se caerá, pero Él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeron. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Este milagro es uno de los muchos milagros de Jesucristo en el Evangelio. Y para nosotros, recuerda, de la importancia del poder de Dios en nuestra vida también. Porque normalmente no somos ciegos, pero en el sentido físico, estamos ciegos a veces en otras maneras, espiritualmente, emocionalmente, con regarda a nuestras obligaciones a Dios o a las necesidades de nuestro vecino. A veces hay un ceguerra de un tipo más escondido en nuestra vida. Y quizás no estamos conscientes de eso. Y es importante tener la humildad del ciego aquí en el Evangelio. De siempre ruega a Dios, Jesucristo, ten compasión de mí. ¿Por qué? Para que yo pueda tener compasión a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos. Porque a veces estoy ciego a las necesidades de los otros. Rezamos a Dios hoy día que el Señor pueda ayudarnos para mirar con humildad la verdad de nuestra vida y de pedir la ayuda y la gracia de Cristo Jesús para remediarlo. Oremos. Oremos por todos nuestros líderes pastorales, el Santo Padre, Papa Francisco, nuestro Obispo de Marcio y todos los líderes de la iglesia para que ellos ayuden a cada uno de nosotros de mirar el mundo con los ojos de Jesucristo. Oremos al Señor, que el Señor aprofundice nuestra fe, la visión espiritual para que podamos mirar lo que tenemos que hacer como cristianos en el mundo. Oremos al Señor. Por todos los enfermos del mundo, ciego o en otra manera que la fe puede fortalecerlos, oremos al Señor. Por paz en el mundo y armonía entre las naciones y personas, oremos al Señor. Y para la intención de la santa misa hoy día, oremos al Señor. Señor, escuchen nuestras oraciones y danos lo que necesitamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maná. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maná. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo, se agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos este sacrificio, para el avance y gloria su nombre, para nuestro bien, todos sus malos. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregado a su servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Amén. 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 Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Amén. 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 el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. ¿Y por qué no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó? Envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vida y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterium fidei. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por él, Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva, para el avance de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Nicolás, del orden episcopal y los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, Santa Teresa de Ávila, con los apóstoles y los santos, San Alberto, el Maño, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédela la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con los que Dios. Señor Jesucristo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, para cenarme. Amén. 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 Ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay, recibimos plenitud Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios Los que tienen hambre y sed serán saciados Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios Ven, ven a la fiesta de Dios ¿Por qué hay quien para se va a morir? Para cosechar las semillas de libertad y resurrección la promesa de vivir. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la fiesta de Cristo. Ven a la fiesta de Dios. Oremos. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo, nuestro Señor. A favor de quitarse después de la santa misa por las oraciones de la novena en la televisión después de la misa. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza por la bendición. Dios nuestro, muéstrate propicio con el pueblo que vive en tu obediencia. Hazlo crecer y ayúdalo a cumplir tus mandamientos por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, Padre y Espíritu Santo. Vámonos en la paz de Cristo. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Gracias. Novena a la medalla milagrosa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar lo bueno y recto según tu mismo Espíritu y gozar de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Señor Jesucristo, que has glorificado a tu Madre, la Santísima Virgen María, inmaculada desde el primer momento de su concepción. Haz que todos los que imploran devotamente su protección en la tierra, gocen eternamente de tu presencia en el cielo. Señor Jesucristo, que para la realización de tus mayores obras, has escogido las cosas débiles del mundo, de modo que nadie pueda gloriarse ante ti, y que para una mejor y que para una mejor y más difundida fe en la inmaculada concepción de tu Madre, has querido que la medalla milagrosa se manifieste a Santa Catalina Laburé, concédenos que, llenos de la misma humildad, glorifiquemos este misterio con nuestras palabras y nuestras obras. Amén. Señor Jesucristo, Virgen Inmaculada, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra, confiamos en tu poderosa e inagotable intercesión, manifestada a menudo a través de la medalla milagrosa. Nosotros, tus hijos llenos de amor y confianza, te pedimos que nos alcances las gracias y los favores que te rogamos durante esta novena, si son para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Tú sabes, oh María, cuántas veces nuestras almas han sido los santuarios de tu Hijo que odia la iniquidad. Consíguenos, pues, un profundo odio al pecado y esa pureza de corazón que nos apegue sólo a Dios, para que todos nuestros pensamientos, palabras y obras tiendan a su mayor gloria. Consíguenos también un espíritu de oración y abnegación, para que recuperemos con la penitencia lo que hemos perdido con el pecado, y lleguemos por fin a esa murada bendita, donde eres la reina de los ángeles y de los hombres. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, nos unimos a ti bajo la advocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Que esta medalla sea para cada uno de nosotros un signo seguro de tu afecto maternal hacia nosotros y un recuerdo constante de nuestros deberes filiales hacia ti. Mientras la llevamos, seamos bendecidos por tu amorosa protección y conservados en la gracia de tu Hijo. Virgen Poderosísima, Madre de nuestro Salvador, consérvanos cerca de ti en cada momento de nuestra vida, para que como tú, vivamos y actuemos según las enseñanzas y el ejemplo de tu Hijo. Concédenos a nosotros, tus hijos, la gracia de una muerte feliz, para que en unión contigo disfrutemos para siempre de la felicidad del cielo. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.